Hola, Lucifer. Hola, mamá de Rubí. ¿Ya lo sabías? No. Recién me acabo de enterar. Así que... Usted y Milagro son la mamá y la hermana de Rubí. Entonces Rubí es la de la telenovela. Lucifer, ¿tú crees que el señor de las casas pueda recibirme? Un momentito. Gracias. ¡Jefito! ¡Jefito! ¿Qué pasa, señor Tadalba? Jefito, afuera está la señora Violeta. Si quiere, no la hago pasar, ¿ah? Ahora la pasa. Sí. Pase. Gracias. Señor de las casas. Señora, ¿se ha venido para que perdone a su hija? Es que... yo no sé si usted sabe exactamente lo que pasó. No, yo no sé si usted sabe exactamente lo que pasó. Porque usted nunca llegó. A su hija le dio un ataque de pánico, de ansiedad, de una de esas cosas que abundan hoy en día. Me dejó ahí en el altar, casi rogándole para que no se vaya. pero no se preocupe. Yo me lo merezco por... me lo merezco por idiota, por estúpido, por meterme con una muchachita arribista y ambiciosa que antes estuvo con mi hijo. Lo llaman karma. Yo nunca creí en esas cosas, pero me pasó. Es que... seguro ella se puso nerviosa cuando... Señora, déjelo ahí. Es mi culpa. Es mi culpa por meterme con una mujer que se cambia de nombre porque su familia le da vergüenza y aún así sigo creyendo que puede llegar a ser algún día una mujer confiable. ¿Y ahora dónde está? ¿No? ¿Buscando algún otro incauto? A Milagros y a mí nos secuestraron. Sí, salimos a la calle a tomar un taxi y de pronto apareció una camioneta, bajaron unos encapuchados, nos encañonaron y nos tuvieron encerradas. Luego nos botaron a la calle. Cuando llegamos a la casa ahí estaba Rubí echándonos la culpa de todo. Dijo que los secuestradores la habían llamado y... y por eso ella perdió los papeles. Otro. Señor, le envían este trago. ¿Quién? La señorita que está allá sentada. La señora Gracias por el whisky De nada, Miguel Ignacio Siempre misteriosa No lo arruines, cada quien con su vida ¿Volverás? Me he hecho Soy una bestia Cachorrito Cachorrito Viniste por mí ¿Por qué no me dijiste nada del secuestro? ¿Qué, qué, qué secuestro? Tu mamá me lo dijo Nicolás me lo dijo Lucifer me dijo que tenió una llamada sospechosa cuando estaba en la limusina ¿Por qué no me dijiste nada al respecto? No pensé que fueras necesario ¿Pusaste que fueras necesario? Se acostaron a tu mamá y a tu hermana ¿Quién se puede casar así? ¿Por qué no me lo dijiste? No confías en mí, podríamos haberlo resuelto juntos Cachorrito Tenía la cabeza en otro lado No pensé Una pregunta más Rui ¿El nombre de Claudia Llanos te suena? Claudia Llanos ¿No la conoces? No Claudia Llanos Claudia Llanos No, no, no En verdad no la conozco Bien, Ignacio ¿A qué has venido? A que me respondas eso Quiero saber si Claudia Llanos Tuvo algo que ver en el secuestro de tu mamá y de tu hermana No sé No tengo idea Dime la verdad Rui ¿Conoces a Claudia Llanos? ¿Sí? ¿O no? ¿Ella la secuestró? ¿Ella la secuestró? Y me dijo que tenía a mi mamá y de tu hermana Y que si no te decían que no era el altar Las iba a matar Y tú me dijiste Y lo aprendí de ti Que lo más importante en la vida era la familia No me No me podía casar Ahora me entiendes Te amo bien, Ignacio Ahora me entiendes Sí, eso sí lo entiendo Perdón ¿Y de dónde conoces a Claudia Llanos? Mira, Ignacio Eso no tiene importancia ¿Eso no tiene importancia? Conocías a Claudia Llanos ¿Por qué no me dijiste nada? Porque Porque nunca encontré la oportunidad No es importante ¿Cómo que no es importante? Esa mujer estuvo en la cárcel ¿Cómo la conociste? ¿Tú trabajas para ella? ¡No! Claro, primero fue Nicolás Y cuando se acabó Te mandó hacia mí ¿Pero cómo no me di cuenta Que tú eras parte de su plan Para arruinarme desde el principio? No, Miguel, Ignacio No, no Te lo juro por mi vida No, así no es Ya no te creo nada Miguel, Ignacio Yo conocí a Claudia Porque fui a visitar al penal A mi madrina A Edith San Román Y yo 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 adopté su apellido Porque yo la admiro mucho Y esa mujer admirable ¿Qué hace en la cárcel? Pero ¡El único idiota de esta historia soy yo! ¡No! La única idiota soy yo Por dejar que mi tía Edith Me presente a Claudia Un día en una conversación Salió tu nombre Y ella dijo que te conocía Y tú estabas justamente En ese momento En el que no me querías pedir matrimonio Y ella me dio unos tips Y... Y el idiota cayó redondo Pero yo me alejé Yo me alejé Incluso cuando ella salió de la cárcel Vino a buscarme Yo le dije que ya no quería No sabía que saber nada de ella Pero ya era demasiado tarde Ya habías vendido tu alma al diablo ¿No? Yo le dije que se alejara Pero Y yo Cuando le pedí que Que ella por favor Se encargara de que Mi mamá y mi hermana No vayan a la fiesta De nuestro matrimonio Y yo ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué le pediste a Claudia? ¿Le pediste a Claudia Llano que las eliminara? No No, no, no Yo nunca le pedí que las eliminara Yo le pedí a Claudia Que por favor Evite Que vaya Mi mamá y mi hermana Ese día a nuestro matrimonio Porque mi mamá Toma mucho Y a veces hace papelones Entonces Yo no quería Que me haga pasar vergüenza El día de mi matrimonio Entonces Yo en ese momento Estaba muy mal con mi mamá Pero después Tú hiciste Que mi mamá y yo Y mi hermana Nos amistemos Y que seamos una familia muy felices Pero ¿Cómo se me ¿Cómo se me pudo ocurrir? Cásarme con una mujercita Tan Inestable y ¿Acomplejada? ¿Cómo se me pudo ocurrir? Casarme contigo Debí mandarte al diablo Desde el primer momento Que me dijiste Que te cambiaste de nombre Porque tu familia Te avergonzaba Elinacio Por favor No me digas eso Yo la saqué De mi vida Mi Elinacio Yo Yo no Yo no quería saber Nada de esa mujer Yo no sabía De lo que era capaz No sabía Yo no te creo en nada No te creo en nada Mi Elinacio Yo te amo Te juro por Dios Te juro que yo no sabía Debí de hacerle caso a Nicodales Desde el principio Te ha metido con una criminal Para Para amarrarte conmigo Eso te convierte en algo peor ¿Lo crees? Miguel Ignacio Tú me dijiste Que si te decía Toda la verdad Me ibas a perdonar Sí Te perdono Pero no Quiero volverte a ver Nunca más Nunca más En mi vida ¿Me entiendes? Nunca Más Ignacio Por favor No te vayas 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 Gracias por ver el video